Todo el ono aguanta uno, ah, pero como si uno fuera un santo, güey, ¿estás penta? O sea, uno puede andar de cabrón y mil viejas y la chingada, pero que ya se cogió un cabrón, no, la verga. Fíjate, ya me voy con esto. Nos vemos en el show. Ya me voy con esto. Cuando uno termina con su vieja, tu esposa, güey, tu novia de años, tu mujer, la que tú consideras tuya, cuando uno termina con ella, resulta que uno, pues andas dolidón, güey, pero finges que te vale ver, güey. Porque los hombres tenemos eso, queremos ocultar los sentimientos. Y uno, andas en el pedo con compas, güey, y dicen, eh, güey, entonces, ¿qué onda? ¿Vamos a exagar? ¿De espera en la noche o qué? Si vamos, güey, les caigo. Llegas y te dicen tus camaradas, ¿qué onda, qué pedo? No, güey, todo bien, güey, la chingada. Oye, carnal, no te quisimos decir, güey, porque ya venías en camino, güey, pero no hagas pedo, no voltees, pero allá por los baños está tu ex, güey, ahí está, güey. Ah, no, güey, a mí me vale verga, no, a mí me vale verga, güey. Es pedo de ella, a mí, no, yo cada quien por su lado, güey, quedamos bien, ella y yo, güey, de hecho. Ella me vale, güey, ella puede hacer lo que quiera, güey. Y luego ya tu compa está pisteando y nomás ves que está volteando para allá, güey. Quiere ver con quién está, y dice, no, güey, no, de hecho viene con varias gente, güey, no está con nadie, güey, pero siento un vato ahí, güey, pero hay más viejas, o sea, como que vienen en bola, güey. Ah, no, me vale verga, me vale verga. Y entonces de repente ya tu compa ya no convive, güey. O tú, güey, que eres el tóxico y ya no convives, y te hacen el celular y le mandas un whatsapp. ¿Bien verga o qué? Y ella, un signo de interrogación, pum, así. Y tú, de modo que aquí es donde vienes a prostituirte. O la otra frase que nos encantan los ex, ¿verdad? Crees que te ves muy bien, ¿eh? Crees que te ves muy bien, crees que te ves muy bien. Y mis hijos, allá abandonados, a su suerte, ¿verdad? Y la vieja te para tus pedos, a ver, cabrón. Tú en lo tuyo y yo en lo mío. Y si para esas vamos, tú también estás aquí y no estás cuidándolos. Te dije temprano que si los cuidabas, me dijiste que estabas ocupado, y mira dónde te vine a encontrar. Sí, por eso, pero yo estaba ocupado y ahorita me vengo desocupando. Ahorita tendrían los niños bien desatendidos. Por eso te dije yo, ya te bloqueó la verga, ya, para que se acabe el pedo, güey. Luego, un día vas a casa de tu mamá, y tu mamá te dice, oye, ¿qué onda, mamá? ¿Ya viste que se pintó el pelo? ¿Quién? No, pero es aquella. ¿Quién es aquella? Y tú por dentro, así que, hijo de puta madre, te pintaste el pelo. Sí, se lo pintó en rojo, se le ve bien bonito hasta eso, se ve más joven y se ve bien guapa, se ve bien flaca, como que está adelgazando. Ah, no, nada más no sé, no, ¿quién sabe? A mí me vale verga, yo no veo eso, a mí me vale verga ya, no me importa. Entonces tu mamá se apendeja, se mete a cagar y deja el celular ahí. Y como las mamás nunca le ponen contraseña a los celulares, güey, ¿verdad? De volar a los estados de WhatsApp, pum, 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 pum. A ver, y te avientas todo, güey, y ves que tu ruca que no pisteaba, ya pistea, salen sin fotos acá pisteando con padre, güey. Por cierto, este whisky, ¿quién me lo mandó? Gracias, compadre. Se mató a un chingo. Este, y uno, güey, que está fraca y la verga, güey, y te vuelve a gustar, güey. Tú le tenías prohibido meterse al gimnasio, se metió al gimnasio cuando cortó contigo. Le tenías prohibido pintarse el pelo, se pintó el pelo cuando cortó contigo. Le tenías prohibido que se pusiera escote y falda, anda en escote y falda ahora que ya no está contigo. Que ya no anda bailando porque baila y baila bien provocativo y mueve el culo y la chingada. Y ahora baila así y te gusta de nuevo, güey. Por eso yo tengo comprobadísimo que las viejas, para nosotros los hombres, son como los autos, güey. Tú tienes un carro, güey, tienes cuatro años con él, estás renegando. No me gusta, está bien incómodo, está bien bajito, y rechina un vergo, y pinche carro, y color, y la verga. Oye, lo vendes, lo agarra un vato de un lote, güey, y luego lo pulle, lo pinta, le arregla cositas, amortiguadores nuevos. Lo ves con un pinche triángulo naranjado ahí en la esquina, güey, y se ve bien verga tu pinche carro, güey. Y ya lo quieres otra vez. Entonces, si a usted su vieja ya no le gusta por X motivo, déjala dos semanas, güey. Déjala, güey. Permite que le tiren pedo dos, tres pendejos, nada más que no se la chinguen, pero nada más que le tiren pedo, y te vuelve a gustar, güey. Cuando algo que era tuyo, deja de ser, ya te vuelve a gustar de nuevo. Y luego fíjate cómo es uno de pendejo. A la ex vieja de uno, las celas y la verga y puta, de puta no la bajas porque sale, güey. Y tú de soltera, güey, te mamas en pinches after, a las seis de la mañana llegas a una casa, güey, en San Jerónimo, donde se juntan a tomar, chico, de gente deliciosa, y son como, como cien cabrones. ¡Épale! ¡Ahí llego! Y ahí conoces a una vieja, güey, bien drogadita, periqueando contigo y la chingada, güey. Le tomas el número, el WhatsApp, el Insta, güey, se enamoran, sales con ella, y luego le hablas, no te contestas, te dice, yo no soy tuya, déjame en paz, esto nomás es de ocasión, tú eres mía, a la verga todo. Y yo por ti, y la verga, ¿por qué no me contestaste ayer? Porque se la está cogiendo otro, güey. Y luego la ves, vamos a comer, quiero hablar las cosas, y a esa le perdonas que se fue y cogió, güey. Y a tu esposa de puta no la bajabas, a tu ex, porque somos bien tóxicos, güey. Y la vieja tiene hijos de otro, ya los quieres como tuyos, y los tuyos que ni te hablen, ni la chingada. ¡Ey, güey, qué onda, güey! Estamos bien locos los vatos.